Las escuelas normales superiores del país poco a poco han ido desapareciendo debido a las exigencias que se plantea desde el Ministerio de Educación Nacional. Por fortuna, nuestro municipio, Cuna de Maestros, desde el año 1996 ha cumplido con esta tarea y trabaja para continuar con su legado. Bueno, el año pasado recibimos una visita de la Secretaría de Educación de Antioquia. Desde allá nos hicieron apoyo para verificar las condiciones, los avances que tenemos hasta este momento. Afortunadamente han sido buenos los procesos que se han desarrollado, los procesos de mejoramiento continuo. Entonces esperamos ya próximamente, antes de mitad de año, la visita de pares académicos del Ministerio para entonces hacer verificación de las condiciones de calidad y poder continuar con el programa de formación complementario. Esa institución educativa ha logrado impactar la educación rural, donde ha aportado procesos de investigación que hoy son referentes en todo el territorio nacional. Sí hemos liderado un proyecto muy importante que fue el de los currículos pertinentes para la ruralidad a través de un proceso investigativo que se hizo con los docentes de la Escuela Normal en compañía de la Promocion 2004. De ahí salieron unas cartillas o libros que fueron avalados por el Ministerio de Educación Nacional, están patentados y han servido referente para todas las normales de la nación. Los urraeños deben sentirse orgullosos de su Escuela Normal Superior, ya que es la más antigua, con 102 años, y una amplia trayectoria en la formación de maestros, los cuales han sido aceptados en diversos departamentos del país para educar y formar. La Escuela Normal se considera pionera en investigación, en currículos pertinentes para la ruralidad, los maestros en formación, los egresados, salen con las herramientas necesarias, con las competencias necesarias para desempeñarse en zonas rurales y en zonas urbanas. Al momento, con el programa de formación complementaria, contamos con 749 egresados, o sea, 749 maestros, en 21 promoción. En este momento tenemos egresados trabajando en nuestra Escuela Normal, trabajando en el Valle del Cauca, en La Guajira, en Valle de Upar y en los diferentes municipios de Antioquia.